Y así cerramos el 2013, un año políticamente complejo, complicado, sobrecargado de denuncias y sobre todo con una gran desconfianza de parte de la ciudadanía. Ahora en lo que a nosotros respecta, como dijimos, seguiremos con nuestro compromiso de fiscalizar, de intentar ser su voz y de traerles también grandes historias, como siempre. Nuestros mejores deseos para el 2014, un fuerte abrazo de parte del equipo de Panorama. Muy buenas noches.